Cuba mantiene la tendencia al control de la situación epidemiológica. Y finalmente, logramos que la positividad sea del 4,9%, por debajo de 5. Llevamos 4 días disminuyendo la positividad de las muestras. 6, 5,3, 5,1 y 4,9 en el día de ayer, que indiscutiblemente nos habla de una reducción en la transmisión de la enfermedad. Este sábado se confirmaron 1,393 nuevos casos de COVID-19 y lamentablemente 14 decesos como consecuencia de la enfermedad. Las provincias con mayor número de contagios son Camagüey, Santispiritus, Pinar del Río y Holguín. Informó el especialista que en edades pediátricas se reportan 279 enfermos. El 20% de todos los diagnosticados ayer es incluso un porciento superior al del día de ayer. El 20%. De ellos, 16 menores de un año. De ellos, 7 menores de 6 meses. Y todavía seguimos diagnosticando casos de COVID-19 en los recién nacidos. Tres de los diagnosticados ayer eran recién nacidos y se hizo el diagnóstico. Por otra parte, en terapia intensiva permanecen 165 pacientes, 60 en estado crítico y 105 graves. El balance fue positivo, pues 1,571 personas recibieron el alta clínica. Sin duda son esperanzadores los resultados a partir de la vacunación. Y más aún, cuando ya se aprobó la aplicación del inmunógeno Abdala en el grupo de 12 a 18 años de edad. Lisbeth Penning Matos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.